y ocho punto nueve FM, sean bienvenidos al espacio de el semestre, transmite para ti en sana distancia desde casa, Viridiana Droyet, le doy la bienvenida a todos ustedes, muchas gracias por acompañarnos, gracias a mis compañeros que están conmigo en esta sana distancia trabajando, a mi queridísimo Evelio Hernández Guzmán, que se encuentra allá en la cabina de Radio Delfín, un gran saludo para él, también, del otro lado de cabina está Rafael Rejón, desde el área de Transmedia, a quien le enviamos un gran saludo a nuestro productor Marco Antonio Guerrero, y a nuestro director general Oscar Vulprano Aquilar, con este gran equipo que conforma el semestre, por supuesto, pues somos parte de esta familia de Radio Delfín. Bienvenidos sean un jueves delicioso, un jueves un tanto nublado aquí en Ciudad del Carmen, pero muy agradable el clima y la temperatura de pronto también estamos en esta parte del bochorno, pero en disfrutando de esta tarde maravillosa, son ya las seis de la tarde con doce minutos en este veintidós de octubre del dos mil veinte, y quien está acompañándome en esta sana distancia, que me encanta que llegue con nosotros aquí al espacio del semestre, y además de eso, pues él no tiene bochorno, para nada, relajadito, muy fresquecito allá mi querido Héctor Trejo, ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás Viridiana? Buenas tardes a ti y a todo el público que nos escucha hoy en Radio Delfín. Pues sí, efectivamente no tenemos nada de bochorno, por acá el clima está fresquecito, dándole, ya subimos, hace rato estábamos a siete grados, ahorita estamos como a doce grados, así que el clima está agradable, ya me eché mi cafecito, y pues ni calor ni frío, listísimos para platicar un poquito de uno de nuestros viajes. Oye, dijeron por allá en mi pueblo, ahora sí que ni sudas ni te acaloras. Así es, esa es la frase correcta, ni sudo ni me acaloro, estoy perfectamente y bueno, también encerradito en casa, ¿No? Manteniendo la sana distancia, aprovechando esta temporada complicada que nos ha traído la pandemia, y bueno, aprovechando también el tiempo, dando cursos, recibiendo cursos, empezando otras actividades y otros proyectos, y bueno, ya les pasaré por ahí el tip de un nuevo proyectillo que estamos trabajando, a ver si si lo podemos trabajar también en conjunto, bueno, también en eso andamos en todo, este, lo que se pueda, ¿No? Aprovechando estos minutos, estos días de de encierro. Fíjate que eso es muy bueno y dicen que es, y creo que es muy buena terapia porque a lo mejor desde que entramos a esta situación de estar en casa, el trabajar desde casa, el el aislarnos, y evitar a lo mejor la rutina que ya teníamos en el día a día, pues también habrá quienes tomaron como que, ay, ahora nos vamos a aburrir y demás. Dicen que se aburre el que quiere porque hay muchas opciones y es el claro ejemplo que nos das, me encanta que siempre que te saludo me dices que estás haciendo muchas cosas, tienes muchos proyectos, y pues yo creo que ni tiempo de aburrirse, mi querido Héctor. Así es, ni tiempo de aburrirse, y bueno, preferible eso que enfermarse de ansiedad, ¿No? Me ha tocado ver casos y leer algunos casos que están padeciendo mucho por la pandemia, pero bueno, es que no quieren hacer nada en sus casas, hay mucho que hacer en casa, tienes una computadora, tienes internet, tienes el mundo en tu pantalla, ¿No? Y si no quieres voltearlo a ver por ahí, pues está complicado. Exactamente, pero bueno, pues muchas gracias, Héctor. Hoy en esta parte de crónicas turísticas, nos vamos a un lugar maravilloso a través de esta crónica que vas a compartir, y es que justamente, en breve, pues vamos a mencionar, vamos a hacer una pausa, este, antes de escuchar este audio, pero hoy hablaremos acerca de Tlaquepaque. Así es, fíjate que me trae grandes recuerdos, fue la última salida del año antepasado con con mi madre, usualmente desde chicos acostumbramos a salir con mi papá, mi mamá, y mi hermano, y tu servidor, pero desde que falleció mi padre, pues había habido complicaciones por tiempos y todo esto, bueno, ya cada quien está casado con sus familias, y este viaje me tocó hacerlo con mi mamá, con mi esposa, con mi cuñada, porque mi hermano, este, lo tuvieron que operar de la rodilla, y con mis sobrinas, entonces fue un viaje atípico para lo que lo que me gusta hacer, pero bueno, bien divertido, y me trae, te digo, grandes recuerdos, ya lo platicaremos en un rato. Pues muchas gracias por compartir con nosotros, ahorita estaremos platicando un poquito más acerca de esto, nos vamos a hacer una breve pausa a través del ochenta y ocho punto nueve FM, y ya regresamos a el semestre. Estás escuchando, el semestre. A dos años del inicio del gobierno federal, cero crecimiento económico, cero generación de empleos, cero combate a la violencia contra la mujer, pero en los gobiernos del PRI. Gracias. Gracias. No tiene clase, solamente tiene entretenimiento. El semestre. ¡Giwino! Son ya las seis de la tarde con dieciocho minutos. Recuerda que estamos a través del semestre por el ochenta y ocho punto nueve FM y también en nuestra página de Facebook, estamos transmitiendo totalmente en vivo. Para todos ustedes, gracias a quienes se unen y enviamos un gran saludo para Abraham Martínez Vega. Gracias por estar siguiendo esta transmisión. También para Jacqueline Domínguez, un gran saludo para ti y muchas gracias por conectarse con nosotros. Dejen sus comentarios, reacciones, y saludos a través de esta transmisión que llevamos totalmente en vivo. Y bueno, Héctor, hablábamos de este viaje que realizas a Tlaquepaque. Así es. Bueno, les platicaba que fue con la familia, fue el último viaje de hace dos años que hice con la familia. Ya después pues ha habido viajes muy cortitos y este año pues ha sido muy complicado por la pandemia. ¿No? Pero ese viaje fue este memorable con mi madre, mi padre ya no está con nosotros, pero este fue un viaje con mi madre y fue muy enriquecedor en todos los sentidos. Y déjame platicarte ahora de de Tlaquepaque, que es un pequeño lugarcito que está digamos que en los suburbios o colinda con con el municipio de Guadalajara, son municipios colindantes, aunque en realidad está muy cerca del centro de Guadalajara, yo creo que en veinte minutos estás en Tlaquepaque y es como cambiarte de de ciudad en realidad porque Guadalajara es una zona urbana, este con todo lo que conlleva ser una zona urbana, mucha gente, mucho tráfico, mucho bullicio, y Tlaquepaque sí hay gente, pero está caminando, calenciosa, viendo artesanías, disfrutando del entorno, comiéndose su nievecita, en fin, es un lugar bien diferente, como que parece que cambias de país, nada más con pasar de de Guadalajara, Tlaquepaque, y bueno, es algo de lo que platico también en esta crónica, Viridiana. Pues mira, me encanta el que compartas con nosotros, y qué te parece si vamos a escuchar, pues, justamente esto que compartes a través de tu sección, crónicas turísticas. Crónicas turísticas, y vietes de y ánimas de a viajar. San Pedro Tlaquepaque, un hundito para las bellas artesanías y el buen comer. En los tiempos violentos que hoy en día afrontamos, un respiro profundo, casi suspiro para el alma, son los espacios relajados, aquellos que están llenos de fraternidad y camaradería, donde pueden sorprendernos los colores que decoran, la comida que sirven o los tragos que se pueden paladear. En Tlaquepaque, Jalisco, un lugar pintoresco y vistoso en todos los planos que se quiera analizar, emprender una caminata por su andador turístico, la calle Independencia, puede traer consigo esas señales de tranquilidad y paz que requerimos, entonces importantes para nuestra felicidad. Ubicada a 20 minutos de la Catedral de Guadalajara, San Pedro Tlaquepaque es un microespacio, una burbuja pequeña que encierra arte, gastronomías diversas y fraternidad en sus calles. Es justamente el paseo tapatío, obligado para adquirir alguna pieza de arte popular. La calle Niños Héroes es un buen punto para comenzar a desplazarse entre los caminantes relajados, esos como nosotros, que buscan mirar, adquirir y hasta comercializar sus artesanías. El andador absorbe a los visitantes en una atmósfera de paz y frenesía artesanal. Entre más cosas miramos, más queremos adquirir. Si hubiera ganado la lotería, compraba todo, vasijas decoradas con estampas tapatías, jarrones transparentes o coloridos, ollas metálicas o de barro, decoraciones de maderas para las puertas o ventanas. Un mundo de productos originados en las cabezas y corazón de los artesanos de la zona, nutren las tiendas que se van encontrando hasta llegar al Jardín Hidalgo. Los dulces típicos tienen su lugar especial junto con las nieves de sabores. Por cierto, no hay plaza pública concurrida donde no se puedan conseguir, cada cual con sus características regionales. El Jardín Hidalgo nos deja ver un kiosco precioso rodeado de banquitas metálicas que no son nada cómodas, pero ayudan a mitigar el esfuerzo de caminar y caminar, sorprendidos por tantos productos que se verían geniales decorando mi casa, aunque en viaje familiar es complicado comprar tantas cosas para que toda la familia lleve a sus respectivas casas. Será mejor una comidita para todos. La caminata ha traído consigo hambre y cansancio. Llegamos a recomendación de otros turistas a un espacio histórico por fuera, legendario, y con ese toque de tradición que toda cocina, restaurante o funda debe tener para garantizar su sazón. Me refiero a el pariano. Esta es una construcción colonial, una especie de mercado, pero que en su interior concentra diversos restaurantes donde venden comida típica de la región, y el trago que a uno se le antoje, todo ello amenizado por el tradicional mariachi que no puede faltar en las fiestas tapatías, y uno de los motivos por los que no tuvimos empacho en entrar al parián, pues escuchamos los acordes de cucula de Manuel Esperón, y nos apresuramos a buscar mesa. Entrando, el espacio está distribuido de una manera muy peculiar, considerando que al centro de la construcción hay un pequeño kiosco, y que todo en torno a esta obra de arte, se utiliza para mesas y sillas de los comensales, entre las cuales se desplazan tres mariachis, que acuden a la mesa de quien decida contratarlos, y nosotros pedimos un par de canciones para pasar el alimento de manera melodiosa. Al ritmo del son de la negra, el mesero llegó a nuestro encuentro para tomarnos la orden, y cual ritual sagrado, se alejó rápido para complacer nuestras peticiones culinarias. Primero, un buen pozole para unos, después trajo enchiladas de mole, y por fin llegó la birria que había pedido, vaporizante y aromática. La fragancia de ese caldo de chivo me hipnotiza, y sin pensarlo, un limón a líquido calientito, y un poco de orégano, mi tortilla hecha taco y adelante, a deleitarme. En una segunda vuelta, aunque casi de inmediato, regresó el mesero listo con nuestras bebidas. Unos pidieron agua de jamaica, otros de piña, incluso refresco. Yo pedí una paloma, es decir, tequila con refresco de toronja, y lo que recibí fue un trago exquisito, que me permitió acompañar de manera muy anomática, mi deliciosa birria, mientras escuchaba mariachis. Mucho tiempo sin probar el tequila espolón, hasta esta ocasión, ¿qué otra cosa se le puede pedir a la vida en este momento? Terminamos de comer y escuchamos un par de canciones más, que interpretaron los mariachis para los comensales de otra mesa, mientras pedimos un flan como postre, cargados de artesanías, dulces y con el estómago lleno, vamos de regreso a la avenida Niños Héroes para abordar un taxi que nos regrese al centro de Guadalajara. En el camino de regreso por el andador, nos sentimos un poco más pesados, no solo es la comida, los dulces o los adornos que cargamos, también los gratos recuerdos que ya tenemos en la cabeza y en el corazón. Recuerde que viajar es un placer, y más cuando se hace en compañía. Te dejo mi correo electrónico para estar en contacto, trejohector arroba gmail punto com. En esta cápsula de crónicas turísticas, el guión, la voz y la producción estuvieron a cargo de Héctor Trejo. Muchas gracias. Maravilloso, mi querido Héctor. Sin duda, yo creo que disfrutaste mucho ese viaje, uno, porque nos comentas que bueno, pues es uno de los viajes que realizas en familia, y otro por todo lo que disfrutaste, comiste, aquello que conociste, y este delicioso, o esa deliciosa paloma, me tocó, ¿eh? Sí. Sí, en realidad, riquísimo, todo el ambiente, además rodeados de mariachis, escuchando música de mariachis por todos lados, y pues es una paloma con un tequila específico, porque además, el tequila que pidas, lo tienen, porque es la tierra del tequila, ¿no? Hace algunos años me tocó trabajar para el informador de Guadalajara, el diario, y a fin de año nos hacían llegar de obsequio, este, algunas botellitas de tequila, de una marca que luego te platico, pero que es poco usual que llegue a la Ciudad de México, y pues bueno, cuando fui allá me di vuelo con ese ese tequila, ¿no? Porque no lo consigues más que en Jalisco, y esa paloma fue deliciosa, verdaderamente. Déjame nada más contar de pues de Tlaquepaque, fíjate que Tlaquepaque, digamos que destaca en la historia de México, en particular en la historia cultural de México, porque Manuel Ávila Camacho en su gobierno busca crear una cierta identidad mexicana, somos muchas y muy variadas, ¿no? El sur, el norte, el centro del país, pero él trata de identificarnos con todo el mundo, y bueno, veníamos de la época del cine mexicano, en donde se había hablado de los ranchitos, de los pueblitos, y él busca que se cree la identidad del tapatío como una identidad nacional, el mariachi en particular, y todo lo que está en torno a él. Entonces, la parte de la alfadería que se hacía en Tlaquepaque en aquellos años, pues fue como que detonó esa parte de de pues de la artesanía mexicana en el mundo y se empezó a exportar mucho. Es parte de lo interesante de Tlaquepaque, consigues cosas y preciosas, ¿no? Desde un cajete, este, un plato de barro, un jarrito para para tomarte la tola, en fin, muchísimas cosas muy interesantes, Viviana. Pues mira qué fortuna y espero que pues también pronto podamos conocer este lugar tan maravilloso. Hoy lo conocimos a través de sus crónicas turísticas y que bueno, pues, quienes han tenido esta oportunidad de visitar ese lugar y es que tienes mucha razón porque justamente hace algunos años unos familiares también viajaron de Ciudad del Carmen hasta Tlaquepaque y toda esa región y llegaron cargados con botellas de tequila, con las artesanías del lugar, unas cosas maravillosas, que bueno, pues, son parte de nuestro México lindo y querido. Así es, Viviana. Bueno, mi mamá también se vino cargadísima de ollas y cuanta cosa que yo creo que no era de tanta utilidad, pero le gustaron, ¿no? Y ahora son decoración de su cocina porque no se ocupan, pero sí, en realidad. En algún momento se van a utilizar. Ok, entiendo esa parte. Sí, o sea, si uno siempre dice, a lo mejor ahorita no lo voy a ocupar, pero en algún momento, posiblemente, mientras déjala ahí donde está. Sí. Bueno, muchas gracias Héctor, gracias por compartir con nosotros esto, esta sección, y por supuesto, pues, también dejarnos viajar contigo, viajar junto con tu familia en esta ocasión que nos platicabas acerca de este viaje familiar maravilloso, y pues tenemos una cita la próxima semana. Claro que sí, muchas gracias, un saludo para ti, para todo el público que nos escucha, y para toda la gente de Radio Delfín. Buena tarde. Gracias, pues, muy buenas tardes, y bueno, pues, ahí estamos en contacto con Héctor Trejo, ya lo sabes, puedes hacer contacto con él a través de sus redes sociales, Héctor, nos dejas tus números, bueno, tus redes sociales personales de contacto para que quien desee te pueda escribir a través de este medio. Claro que sí, en Facebook es Cinematógrafo cero cuatro con letra y número, en Twitter es arroba cinematógrafo, pero sin la O del acento, cero cuatro, y mi correo electrónico es trejohector arroba gmail punto com. Perfecto, pues bueno, ya saben, a través de estas vías de comunicación pueden estar en contacto con Héctor Trejo, saber más acerca de su trabajo, que hace cosas maravillosas, y que deseamos que sigas pasando una tarde muy agradable, que disfrutes de ese frío. Nosotros estamos como a veintitantos grados, pero pues, no tenemos temperatura baja. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Pues bueno, estamos en contacto a través de las redes sociales, que hoy en día nos acercan más a nuestros amigos, a nuestros colaboradores, en esta sana distancia, pues podemos seguir conviviendo, podemos estar en contacto con ellos, y haciendo uso maravilloso de la tecnología de pronto, también nos hace sus jugadas la tecnología, pero pues es parte de esto, ¿no? Es parte de el internet, es parte de las aplicaciones, de estarnos acostumbrando a esta nueva modalidad. Así que en esta sana distancia podemos tener contacto con personas de muchas partes del mundo a través de las redes sociales. Anteriormente siempre decían que los teléfonos pues nos acercaban a las personas a través de las llamadas en esas largas distancias, pero hoy en día a través de esta tecnología también estamos mucho más cerca. A lo mejor en esta separación a través de una pantalla, pero nos podemos ver, podemos platicar con muchas personas, y es por ello que también es posible que tengamos este contacto en las redes sociales con colaboradores de otros lugares que se hacen presentes aquí en el semestre. Vámonos con más, nos vamos a una pausa, se me indican allá en cabina, si nos vamos a una pausa, y estamos de regreso, no le cambies, vamos a hacer una breve pausa aquí en el semestre. Nosotros vamos a continuar con más a través de las redes sociales, gracias a todos aquellos que nos dejan sus reacciones, comentarios, a mi queridísima Carminia Ramallo Jiménez, a la maestra Carminia Ramallo, a quien le envío un gran saludo. Esperamos que se encuentren muy bien, ella, su familia, para Cami, para Kelly, y también, bueno, pues a toda su familia que están siempre pendientes de nosotros a través de las redes sociales. Muchísimas gracias a aquellas personas que se conectan, que nos dejan sus comentarios, saludos y demás. Recuerda que este es tu espacio, y que con gusto estamos para atenderlos, para darle lectura a cada uno de esos saludos y mensajes. Por cierto, les voy a compartir a todos ustedes algo maravilloso, y es que justamente ya estamos preparando para todos ustedes estos eventos del otoño cultural. Le damos a que estés pendiente a través de las redes sociales. En nuestras redes sociales ya puedes encontrar esta información a través de la página de Radio Delfín. Ahí te puedes informar acerca del otoño cultural universitario, de quienes estarán presentando, para que lo compartas, y esta información llegue a muchas más personas a través de las redes sociales. Te estaremos llevando a cabo estas transmisiones totalmente en vivo para todos ustedes a través de la página de Radio Delfín, 88.9 FM. Vas a encontrar también la cartelera que ya está disponible para todos ustedes. Y año con año, pues no puede faltar los eventos que se realizan por parte de la Universidad Autónoma del Carmen. Y aún con esta sana distancia, pues estamos ofreciendo el Otoño Cultural Universitario 2020. Para que ustedes estén muy atentos, compartan esta información, y así lleguemos a más personas que en esta sana distancia pueden seguir disfrutando de nuestros eventos, que de por sí siempre son gratuitos, pues en esta ocasión con mucha mayor razón. Parte de la programación a partir del 23 de octubre al 8 de noviembre, a través de las redes sociales, tanto de Radio Delfín como de Unacar, sitio oficial, y también a través de la página de Facebook de Difusión Cultural Estos. Estas transmisiones también cuentan con valor AFI, así que no te lo pierdas. Mañana la gran inauguración del Otoño Cultural Universitario 2020. Ya está disponible la programación a través de las redes sociales. Estamos de regreso en 5, 4, 3, 2. Continuamos con más aquí a través del espacio de semestre. Gracias a todos ustedes que están con nosotros en esta conexión. Estamos totalmente en vivo, en sana distancia, transmitiendo para ti a través de nuestra página de Facebook. Y bueno, también como cada jueves, es un gusto presentar la sección de la psicóloga Susana Chan en esto que es plenamente en esta ocasión. No puede estar en conexión con nosotros. Sin embargo, nos ha dejado un tema muy importante para compartir con todo nuestro público, y es que nos estará hablando acerca de las inteligencias múltiples en los niños. Así que vamos a ver y a escuchar esto que es la sección de Plenamente. Hoy en Plenamente hablaremos sobre los niños. Inteligencias múltiples, ¿qué son? Las diferencias que se dan entre los niños están relacionadas con la llamada teoría de las inteligencias múltiples. La teoría de las inteligencias múltiples propone que las actividades que se planteen en clase respeten las capacidades de cada niño. Es decir, en la educación cada niño evoluciona con sus propias necesidades. Por lo tanto, no se les puede enseñar de la misma manera. Habrá que tener en cuenta las diferentes inteligencias para configurar su educación. Ya que las capacidades de los niños no forman parte de una sola habilidad llamada inteligencia. Sino que estas capacidades dependen de muchas inteligencias que trabajan en paralelo y que muchas veces son ignoradas. De este modo, Garner rechaza la idea de que existe una sola inteligencia capaz de ser medida por exámenes. Alguien que obtenga una puntuación baja en una prueba de estas podría ser un genio incomprendido en otras áreas. Cada una de las inteligencias múltiples en los niños se localiza en una zona del cerebro. Esto explica que a cada niño no se le den mejor unas materias que otras o tenga preferencia por alguna de ellas. Según Garner, primero se configuraron siete inteligencias. Luego evolucionaron a ocho. Y hasta el día de hoy podemos hablar de ocho inteligencias y media. Todas ellas distintas y semi-independientes. Estas son... Lógico-matemático. Su capacidad de resolución de problemas es muy llamativo y suele relacionarse con un tipo de inteligencia no verbal. Es decir, que uno puede saber la respuesta a un determinado problema mucho antes de haberla verbalizado. A este tipo de niño se le da bien y tiene preferencia por actividades como resolver misterios, pruebas de ingenio, hacer rompecabezas, realizar ejercicios de lógica, contar o hacer cálculos, organizar información en tablas, arreglar cuestiones informáticas, jugar a juegos de estrategia, hacer estimaciones, memorizar números y estadísticas. Luego sigue la lingüística. Este tipo de inteligencia define a aquellas personas que son hábiles y tienen preferencia por actividades como leer, charlar, contar chistes, escribir cuentos, hacer diarios, escribir poemas y todo lo que sea relacionado con lo oral. Jugar juegos de palabras, por ejemplo. Después sigue visoespacial. Este tipo de inteligencia hace referencia a la capacidad de resolución de problemas espaciales. Son personas con habilidades como dibujar, pintar, carabatear, leer mapas, contemplar cuadros o pinturas, resolver laberintos, jugar a juegos de construcción. La inteligencia musical. Estos son niños con habilidades innatas para el aprendizaje de los diferentes sonidos, lo que va evolucionando en una gran capacidad para cantar y tararear, escuchar música, tocar instrumentos, componer canciones, asistir a conciertos, seguir o marcar ritmos. La inteligencia intrapersonal. Son aquellos que trabajan de manera autónoma, establecen metas como alcanzar, se conocen mejor a sí mismos, comprender sus sentimientos, saber sus puntos fuertes y débiles. Interpersonal es todo lo contrario a la tratada anteriormente. La intrapersonal son aquellos a los que se les da bien conversar, trabajar en equipo, ayudar a los demás, mediar en conflictos, conocer gente nueva. La naturalista son aquellos que se les da bien salir al campo, ir de acampada, hacer senderismo, cuidar de animales, conocer detalles de la naturaleza, reciclar, cuidar el medio ambiente. La existencial se plantea como medida porque se está empezando a investigar ahora y no hay pruebas suficientes que demuestren que reúne todas las condiciones para que se considere una más. Son aquellas personas que piensan sobre cuestiones trascendentales, conocen religiones y creencias, o se hacen preguntas sobre el universo. Y estas son todas las que hasta el día de hoy existen. Como papá es importante conocer esta información porque comprendemos cuál es la reacción de nuestros hijos. Sabemos que a nuestros hijos se les dificulta alguna materia o no les gusta alguna materia. Pero si ya tienes esta información, ve estimulando poco a poco todas estas áreas para que el niño pueda ir conociendo y desarrollando estas habilidades. Todos tenemos la capacidad, pero en ocasiones no estamos totalmente desarrollados en nuestras habilidades. Y como educador y como papá, nuestra responsabilidad es poder hacer esto un poco más fácil para ellos. Comprender y con esto poder ayudar en esta forma virtual en la que los niños están teniendo clases. Porque sabemos que no a todos se les da esta parte también de lo que es el área digital. Pero nos vamos acoplando. Y existe en internet un montón de actividades que pueden estimular cada una. Buscar específicamente, por ejemplo, cómo estimular la inteligencia naturalista. Te saldrán un montón de actividades donde tú podrás aplicarlas en casa. Por ejemplo, salir al jardín o al parque, ir a buscar hojas aprovechando el otoño y hacer esto como un juego con los niños. Y también haciendo que empiecen a valorar esta parte de la naturaleza que en este momento es muy importante para nosotros. Con eso estamos fomentando estas habilidades para que el niño vaya desarrollando esto. Y que a lo largo del tiempo, cuando ellos tengan la capacidad de poder decidir qué carrera profesional van a estudiar, va a ser siempre fundamentado con estas áreas. Si el niño desarrolla mucho más el área de corporal, probablemente una de sus profesiones sea el baile. O si el niño desarrolla la parte naturalista, probablemente una de sus profesiones sea biólogo marino, etc. Si el niño desarrolla el lógico matemático, puede que decida una carrera como ingeniero, o arquitecto, o contador. Y es importante como papá que puedas ir estimulando todo esto para que cuando él tenga la decisión de estudiar, esto sea mucho más fácil y no esté cambiando de carrera o que esté como indeciso. Así que hasta aquí vamos a dejar esta cápsula para que puedas investigar qué más actividades puedes realizar. Cuídense mucho, nos escuchamos en la próxima cápsula. Hasta luego. Y bueno, muchísimas gracias a la psicóloga Susana Chan por compartir con nosotros este tema en plenamente. Cada jueves recuerda que escucha su sección aquí en el espacio del semestre. Muchísimas gracias por dejar este tema muy importante y que también nos invita a entender un poquito más acerca de la infancia y, por supuesto, de las inteligencias múltiples que los niños pueden desarrollar. Para ya llegar a la parte final de este espacio, ya nos vamos. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos acompañan cada tarde aquí en el espacio del semestre. Y mañana ya es viernes, llegamos al fin de semana, muchachos. Quédense en casita, ¿eh? Relajaditos. Claro que pueden hacer fiesta, claro que pueden bailar, pero desde su casa, en esta sana distancia. Eviten, por favor, las aglomeraciones, eviten aún estas reuniones. Muy importante que nos cuidemos porque estamos a un paso de seguir, a lo mejor, en esta situación de reincorporarnos a diversas actividades o también retornar a esta mayor seguridad que, bueno, pues ha dado desde hace algún tiempo. Así que, bueno, pues ya lo sabes. Muchísimas gracias por seguirnos a través de esta transmisión. Te espero mañana en punto de las seis de la tarde. No se te olvide también que mañana veintitrés de octubre inicia el Otoño Cultural Universitario dos mil veinte. Este año la modalidad será virtual a través de las redes oficiales de nuestras páginas de Facebook, tanto de Radio Delfín ochenta y ocho punto nueve FM como la UNACAR sitio oficial y también a través de la página de Facebook de Difusión Cultural. Vas a poder seguir estas transmisiones en punto de las siete de la noche. Mañana veintitrés de octubre es la gran inauguración. El veintitrés al ocho de noviembre estaríamos transmitiendo para ti estos eventos. Así que, bueno, pues ya lo sabes. Datecita a través de las redes sociales. Cuentan con valor AFI cada una de estas presentaciones. Nos vamos. Muchísimas gracias por habernos escuchado, por acompañarnos en esta emisión. Soy Viridiana Droyet. Gracias a Rafael Rejón para acompañarme desde el área de Transmedia. Gracias también a Evelio Hernández Guzmán desde los controles técnicos. Soy Viridiana Droyet. Besote bien entronado para todos. Me sentí niña chiquita que manda beso. Ya aprendí a mandar beso volado, oye. Así que aprovechenlo. Que no es de todos los días. Nos vamos. Hasta mañana. Esto ha sido todo en el semestre a través de Radio Delfín. La Radio Inteligente.